Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, vamos a mirar la energía general y también vamos a mirar la energía para solteros y personas con alguna conexión sentimental. Vamos ahora a comenzar con energía general para ti Géminis Sol, Luna, Ascendente o Enos, recuerda que esta es una lectura atemporal, es decir que en el momento que decidiste verla hay un mensaje importante para ti y nos habla, mira, mira, nos habla, mira estas dos cartas, la sincronía de imágenes que tiene, nos habla, llega un momento de que comienza una prosperidad, una alianza, ya sea en una conexión con una pareja o un nuevo trabajo que verás crecer esa semilla, esa idea que tenías en tu mente, así que siémbrala porque la divinidad se encargará de hacerla florecer y gestar para ti, es recomendable para ti para que fortalezcas tu estado físico, mental, emocional, la conexión con la naturaleza, la conexión con el elemento tierra que te hace, digamos, esa conexión te permite que puedas aterrizar mucho más esas ideas, por eso te habla, todo lo que tienes en tu mente, siémbralo, florecelo porque lo vas a tener en tus manos, ya sea una conexión sentimental o una firma, un contrato laboral que has estado esperando o de algún proyecto, energía de Aries, Sagitario, Leo, veo muy presente, también de Tauro y de Libra, veo en este momento para ti, ideas, ideas que fluyen, que florecen, ponle, ponle atención a esas ideas, a esa nueva, tu intuición te lo va a decir, tu intuición te lo va a decir, vamos a mirar el cristal, que no te lo dije inicialmente, el cristal, viene a mi mente la amatista, ese color violeta, ese color rayo azul índigo, que conecta con tu visión, con tu visualización, porque recuerdas, lo que visualizas se materializa, se manifiesta, son dos caras de la misma moneda, y algo que se necesita mucho, escuchar la intuición para conectar con la imaginación, mira, intuición, imaginación, que es lo que la intuición te lleva a conectar con tu imaginación, con lo que tú quieres materializar y manifestar la intención, la intención está en tu mente, y la intuición en tu corazón, cuando tú logras que estas dos se conecten, la imaginación vuela, y los frutos, mejor dicho, estarás cargado de bendiciones, y mira otra sincronicidad numérica acá, acá tenemos el número 14, tenemos el 1, y tenemos el 4, así que nos habla de nuevos comienzos, que te traen estabilidad y solidez, todo lo que empieces en este momento te va a traer solidez y estabilidad, vamos a mirar que nos dicen ángeles y cristales, el cristal para manejar, nos habla de la energía del topacio, nos habla la cura del perdón, color, color violeta, mira acá, color violeta, una conexión importante, y dice, ya es hora de soltar esa ira reprimida que está bloqueando tu salud y tu felicidad, bloquea tu salud y tu felicidad, así que sal y desbloqueate, en esa conexión con la naturaleza vas a tener una inspiración, vas a escuchar a tu intuición y de allí empieza a florecer todo, vamos a mirar la energía para solteros, géminis o luna ascendente o venus, cuéntame, géminis si estás soltero, si estás en una conexión en este momento, vamos soltero, mira, aquí vemos que el darte cuenta de una verdad, de algo que parecía estar totalmente sólido en tu vida te trae sufrimiento, te trae un poco de dolor, de decepción, que en ese momento, por eso, estás solo, sola, te sientes un poco derrotado, derrotada, así que, mira, la invitación con esta lectura es sí, es a que te des cuenta qué está sucediendo, por qué, pero mucho más de eso es trascender y mira, aquí tenemos nuevamente el color violeta, que te indica apertura y equilibrio del séptimo centro energético, el arcángel, haz la oración al arcángel Uriel también, la amatista, que te la había dicho inicialmente, el topacio, que es la recomendación que sale en la lectura, para que eleves tu frecuencia, porque si en este momento estás solo, sola, hayas decidido más bien retirarte, decir, yo no nací para el amor, recibo solo engaños, traiciones, entonces, esa frecuencia te hace vibrar bajo y si quieres entrar en una conexión o así no quieras una nueva conexión, la invitación es a que vibres alto para que las demás áreas de tu vida, incluso el área amorosa, esté bien en tu vida, incluso para que mejores la relación contigo mismo, que no estés cargando en este momento con sentimientos de culpa, de culpabilidad y que es una culpa que no te corresponde, más bien aprovecha este momento de soledad, no para sufrir, sino para aprender y así transmutas esa energía. Vamos ahora con la energía para Géminis en una conexión, cuéntame, si estás casado, en una relación, en una conexión, vamos a la energía Géminis o Luna, ascendente o Venus, ¿qué nos traes? Bueno, en esta conexión nos habla de lo siguiente, aquí hay algo que se pone un poquito candente, ya vamos a mirar. En este momento la relación puede estar pasando o pasará por algunos obstáculos y desafíos que realmente van a medir la calidad de la relación, no tanto por el tiempo que lleven, sino por la calidad de los cimientos que estén llevando, porque veo que te das cuenta o sientes que hay como una, que esta personita de tu interés tiene como otra conexión, o tal vez seas tú que estés llevando la mirada hacia otro lugar, hacia otra persona que te hace sentir bien. Yo lo que te digo es que ya sea por donde provenga este sentimiento, ya sea de tu parte o de esa otra persona, esto es algo pasajero, esto es algo pasajero, así que prueba muy bien la conexión que tienes en este momento actualmente, y aquí te dice el momento por el que estés pasando, así esté duro, en este momento, que no lo abandones, claro que eso tú, ya quien toma la decisión eres tú, quien está viviendo la situación, recuerda que esto es una lectura completamente general, no va dirigida a una persona, aquí nos habla, ¿sí? Como era enterarte de esta verdad en la cual tú le habías dado toda la confianza a una persona, a esta persona, te hace sentir como en derrota, como que entregarle la confianza a alguien ya no vale la pena, entonces recuerda muy bien los cimientos sólidos que tenías con alguien para otro grupo de relaciones, yo veo que esta relación, para otro grupo de Géminis en conexión, veo que esta relación avanza, pese a cualquier tipo de obstáculo que tengan entre ustedes, y esto va a ser motivo de seguridad, del querer persistir y seguir juntos, les va a dar motivo para celebrar, para darse cuenta los dos de qué están hechos y de qué está hecho el amor entre ustedes, así que, mi queridísimo Géminis, me gusta mucho esa energía, vamos a mirar, ¿qué siente esta persona por ti? Géminis, sol, luna, ascendente o Venus, ¿qué siente por ti? Bueno, mira, una pasión, una pasión, una conexión en llamas, podríamos estar hablando de esa energía de conexión de llamas gemelas que florece desde el corazón, y viene nuevamente esa conexión del color violeta, del azul índigo, definitivo, recomendado para ti ese topacio, esa amatista, nos habla de que, mira, esta persona te piensa muchísimo y existe como una conexión telepática entre ustedes, esta persona visualiza contigo en la noche, esta persona visualiza estar bien contigo, les encanta estar contigo, es lo que veo, es lo que veo en este momento, y tiene alguna preocupación en su mente acerca de ti, tal vez piense que estos sueños no los pueda hacer realidad contigo, de que no los pueda materializar, tiene una cantidad de paradigmas en su mente que está tratando de resolver, vamos a mirar, de resolver y mirar de qué manera, de qué manera, te expresa lo que está sintiendo por ti, mira, esta es una frecuencia, el amor está floreciendo, el amor florece entre ustedes, cuando sobrepasen todas esas turbulencias, todos esos obstáculos, se despierta el amor de una manera mucho más elevada, mucho más consciente, nos le está diciendo esta frecuencia, 6-6, una conexión que conecta mucho más allá con la belleza, conecta con lo sublime y con lo etéreo, a ustedes los une más como una conexión, es telepático, como que se piensan, y es más, cuando te suena el teléfono tú ya sabes con anticipación qué es esa persona o cuando suenas ya sabes qué es esa persona o cuando están hablando, piensan y hablan las mismas palabras, esto es lo que veo, o como que dice, eso era lo que yo te iba a decir, algo así por el estilo es lo que veo entre ustedes, una conexión de almas muy fuerte, muy fuerte, y eso se debe, esos obstáculos que estén pasando, vamos a mirar qué está dispuesta a hacer por ti esta persona, qué está dispuesta a hacer por ti, mira, definitivamente hay una conexión, hay una conexión y una fuerza espiritual, muy fuerte entre ustedes también la energía del color, del color verde que está dispuesto a hacer por ti aquí, anteriormente les estaba hablando de un obstáculo que tendría que pasar, tal vez para muchos tengan que ver con ese engaño, con esas mentiritas que quiera venir a decirte y confesar de mira, yo me distraje con alguien, esto fue pasajero, no significó nada para mí, y realmente con quien quiero estar es contigo, esto no significa nada para mí, dame una nueva oportunidad, es lo que estoy viendo acá, oportunidades de nuevos comienzos, el color verde, bien importante, también veo a alguien como que quiere entrometerse entre ustedes, yendo como con mentiras, como con engaños acerca de la otra persona, o sea, alguien que, alguien muy cercano que puede estar llevando y trayendo mensajes errados, y que finalmente tal vez entren en esa armonía, así que pon mucha atención a los mensajes, comentarios, cosas que te lleguen, yo siento acá que deshacer caso omiso de ellos, porque no es de una persona como bien deseada, como leal en este sentido, que tal vez quiera entrometerse en la relación entre ustedes, vamos a mirar un último mensaje de esta conexión, la energía de esta conexión entre ustedes, la energía de esta conexión entre ustedes, veo energía de Scorpio y de Géminis y Virgo, mira, la energía de esta conexión entre ustedes, es importante que conversen con sabiduría, acerca de lo que quieren, de lo que los une, porque llega algo que se mueve aceleradamente entre ustedes, y esto tiene que ver con un cambio muy positivo para ambos, así que te deseo muchísimo éxito, y nos vemos en tu próxima lectura, Géminis. Géminis. Géminis.